Allí se encuentra un artista visual que es nacido en Santa Fe, pero vive en Cerrito. Guillermo Besosi está presentando justamente su arte allí en el norte, allí en Estados Unidos. Ha presentado su muestra hace muy poquitos días y hoy podemos tomar este contacto. ¿Qué hora es? Muy temprano en la madrugada, ¿no? Cinco y media de la mañana, quizás. Cinco horas de diferencia menos. ¿Cómo estás, Evangelina? Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. Imagino que estás viviendo una oportunidad muy importante, ¿no? Sí, muchísimas gracias. La verdad que es algo único después de dos años de pandemia, de aislamiento, con proyectos pospuestos hace tiempo. Comenzar el año pudiendo viajar y compartir con la gente y, más que nada, vivir estas experiencias que permiten regresar a nuestra localidad, ¿no? Y compartirlas nuevamente y, bueno, poder enriquecer todo ello. Claro. Contanos de qué trata Los Frutos de la Tierra, esta exposición que estás llevando adelante. Bien. Los Frutos de la Tierra forma parte de Diverse Art LA. Diverse Art LA es un proyecto curado por Marisa Caillolo, que es una curadora, gestora cultural y artista visual argentina, que hace 25 años que vive en Los Ángeles. Ella se encuentra realizando proyectos importantes en bienales y, bueno, proyectos curatoriales en todo el mundo. Y este proyecto aborda las consecuencias del cambio climático. Entonces, habiendo hecho una curaduría y buscando artistas, se llegó a mí a través de un proyecto que yo había presentado en Chile. Comenzamos a hablar y me hizo la invitación para venir a presentar este proyecto que aborda las consecuencias del consumo humano sobre la naturaleza. Entonces, Los Frutos de la Tierra hace una relectura y compara el pasado, en donde los ancestros de nuestra América, ¿no? De la América, de la tierra que habitamos, recolectaban de la tierra los frutos, los cuales eran naturales, para construir su historia. Y nosotros, parte, producto de un sistema capitalista, generando consecuencias como lo que se llama hoy en día antropoceno, recolectamos de la tierra los frutos que hemos dejado, los frutos que hoy forman parte de la naturaleza, que son los desechos, y a través de ellos tratamos de construir nuestra historia, ¿no? Estos árboles que flotan en esta sala, construidos con chatarra, nos invitan a pensar cuáles son las consecuencias indirectas de nuestro accionar, y bueno, invitándonos a sumergirnos en otra realidad onírica, en donde la naturaleza se vea mixturada con la basura. Y esa materia prima de tus obras, que justamente son residuos, ¿de dónde provienen? ¿Dónde recolectaste todo eso? La materia esta es muy interesante porque empecé primero recolectando directamente solo de la calle, juntando lo poco que encontraba, y también invitando a mi familia a recolectar. Y hoy en día tengo un grupo de recolectores que se ha formado un grupo muy interesante, porque se genera esta sinergia, este compartir, este acompañarse, que recolectan latas, que yo paso y junto, luego limpio, y cuento con la ayuda de un asistente que me prepara el material y elaboramos la obra. También tengo gente en Santa Fe y en Pergamino juntándome material, entonces empieza un muy interesante trabajo de recolección. Claro, decían, el arte no puede cambiar el mundo, pero sí intentarlo. Es una de las frases que se destacan en lo que es justamente la invitación a conocer tu trabajo. Algo estás haciendo, ¿no? Sí, el arte, lo que genera el arte más que nada son preguntas y nos invita a repensarnos. Exactamente, reflexionar y repensarnos. Se ha planteado por mucho tiempo y más aún ahora con el arte contemporáneo que las personas no saben de arte, lo cual es una mentira, porque todos escuchamos música, todos leemos un libro, todos interactuamos con películas y a todos nos gustan las imágenes que vemos. Entonces ya conocemos de arte. El tema es dejarse llevar y evitar sumergirse en estas ideas que nos han impuesto. Entonces como artista busco derribar esas barreras y generar lo que pueda llegarle al público. Siempre cuento una experiencia que es muy buena que me pasó exponiendo en un museo de bellas artes de Catamarca que un día me escribió un joven y me dijo que le había pasado algo muy bueno con mi obra, que había entrado, había estado viviendo el peor día de su vida y había entrado a la sala y había sentido como el universo lo había tragado y lo había vuelto a hacer renazar. Entonces cuando suceden esas cosas nos damos cuenta que sucede todo. Lo mismo al entrar acá y escuchar a alguien que entra a la sala y diga Oh my God, this is amazing. Y vos decís, bueno, ya está, está todo, listo, nos viajamos un montón de horas con todo el temor, los miedos, haber perdido una vida en Nueva York y demás. Y decimos, vino todo esto, lo que también le sorprende es que todo esto viajó en la valija. Claro, eso te iba a preguntar. La valija de 23 kilos, sí. Porque es una instalación, es una obra instalativa, ¿no? Se la denomina, vos la llevás toda desarmada y llegás al lugar de la exposición y empieza de nuevo tu trabajo. Vos lo armaste primero en tu ciudad, lo desarmaste y lo armás o llevas solamente el material y ahí es donde todo surge. Ahí se ve justamente en las imágenes que acaba de pasar, había unas piezas en el piso. Yo llevo todo el material apilado y empiezo a darle forma acá en la sala. O sea, empieza a tener vida y después se desarma y, bueno, revivirá en otro lugar. Es decir que lo tenés en la cabeza en realidad a todo. La imagen, lo que querés lograr está en tu cabeza. Sí, lo que yo digo es que soy un instrumento. Creo que todos los artistas, y esto también lo digo en el curso de arte que imparto, yo tengo un taller de formación para artistas visuales en la localidad de Cerrito y también he comenzado a dictar un taller de formación y profesionalización de artistas vía online, con el cual estoy trabajando con un artista de San Rafael Mendoza en este momento. Y les digo que, primero, el arte necesita tres cosas para hacer arte. Plantear un qué, un cómo y un por qué. El qué es lo que vamos a decir, que se va a hacer en una teoría, en un estudio. El cómo es cómo lo vamos a realizar, a través de qué medio. En este caso son una instalación de latas de aluminio reutilizadas. Y el por qué es cuando se instala la obra y se comparte. Y también el arte no podemos negar que viene del espíritu, por lo cual yo siempre digo y afirmo que soy un instrumento. Así como un violín reproduce música, yo creo que mis manos amoldan y hacen esto, que está en mi cabeza. Y si bien previamente se hizo un modelo digital, no es nada que ver a lo que se puede construir en la sala. Además, la sorpresa de haber armado una obra en 15 horas, cuando mis montajes siempre llevan tres días. La muestra que tengo actualmente expuesta en Córdoba, en el Centro Cultural Córdoba, nos llevó a mí y a tres asistentes, tres días de trabajo. Y esta, iba a venir mi esposa conmigo, que es además mi socia, porque somos los dos arquitectos, y mi colega en la producción artística y mi asistente de montaje, quien es muy importante para mí. Y lamentablemente no pudimos conseguir la visa para ella, el turno de urgencia para la visa, porque surgió todo muy rápido, muy repentino. Yo en septiembre me habían avisado de este proyecto, dije que sí, y en noviembre conseguí un turno de urgencia y obtuve la visa. Y ahí empecé a trabajar en la obra. Y bueno, era todo el desafío. Cada día me llamaba Marisa, la curadora, y me decía, Guillermo, tenés un día menos. Y bueno, algo vamos a hacerle. ¿Llegás o no llegás? Claro, era la pregunta. Claro, llegamos tarde por la pérdida del avión, ya el primer día estaba perdido y el lunes arrancamos. Saliste de Buenos Aires a Nueva York. Claro, viste que no llovía nunca en Argentina. Bueno, se armó la tormenta eléctrica en Ezeiza y listo, posponen los vuelos. No, encima de eso, llegamos a New York y un hombre que se iba a Miami decía, tenemos que rajar de acá porque esta noche se vino una red tormenta de Ñeo y nos vamos a quedar varados acá. Entonces estábamos tratando de cambiar el vuelo. Era todo el mundo cambiando el pasaje porque no solo yo había perdido el vuelo, sino que todos en el avión habían perdido el vuelo. Entonces, bueno, fue toda una epopeya, pero una experiencia muy linda porque nos encontramos con gente ahí y compartimos y llegamos acá. Y bueno, todo muy bueno, la verdad. Y llegaste a Los Ángeles y en 15 horas llevaste a cabo esta instalación. ¿Qué hasta cuándo va a permanecer en Los Ángeles? Esta obra queda acá activa hasta el domingo, hasta el 23. Es el último día de la feria. También estoy exponiendo otras piezas en el booth de Building Bridges. Building Bridges es la organización que es una especie de proyecto de galería de arte sin fines de lucro que es lo que dirige Marisa Caillolo acá y ha creado en Los Ángeles, que busca promover y generar puentes, ¿no es cierto?, Building Bridges, para hacer que los artistas puedan expandirse. Y ahora lo bueno es que, o sea, de generar estos puentes, acabo de recibir el mensaje que está bueno compartirlo. Ya en un momento atrás, cuando creo que habíamos hablado con Fernando Míguez, cuando me hizo la nota, había sido un proyecto mío publicado con la NASA y ahora acabo de invitar que justo el científico con el cual colaboré, da la casualidad que ellos están trabajando en la NASA y vino a su casa acá a Los Ángeles, así que, bueno, hemos quedado en ir a hacer una visita a la feria y, bueno, seguir profundizando las búsquedas que tengo. Qué cosas increíbles pasan. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, así que después de desarmar toda la instalación, ¿va nuevamente a la valija y regresa? Sí, exactamente, sí. Si no se vende, pasa eso. ¿Se puede vender toda la instalación? ¿Vendes por partes? ¿Cómo es eso? Exactamente, sí, la instalación está en venta, se adapta al lugar donde se instale, ¿no es cierto? Entonces, sí, es una feria de arte, así que el principal objetivo de las obras expuestas es venderse. Es la venta. Si bien Diversar LA es un proyecto que ha invitado museos de todo el mundo, eso me estaba olvidando de decir lo más importante, este proyecto cuenta con el apoyo y el acompañamiento del Museo Provincial de Ciencias Naturales Antonio Serrano de Entre Ríos, gracias a Gisela Baller que se ha sumado a este proyecto y también al Museo Mumbat de Bellas Artes de Tandil, que Indiana Gnocini, que es la directora del Museo Mumbat, es la curadora de este proyecto. Y bueno, esto, Diversar LA es la parte expositiva, sería más museística, y la feria en sí es donde, bueno, se están exhibiendo obras. Lo importante es ver artistas con los cuales uno ha aprendido y está vendiendo obra ahí al lado, como, por ejemplo, el grafitero, artista urbano Bansi, ¿no es cierto?, el famoso artista de los grafitis que últimamente cuando se vendió una obra de él en Sotheby se autodestruyó. Está exponiendo obras y está exponiendo Murakami y están exponiendo obras de Jackson Pollock y decir, wow, estoy al lado de esto. Estás en Disney. Estás viviendo esto. Claro, ¿viste? En el Disney de Barto Visual. Con mi familia es que no caigo de eso, estás en Disney. Para mí, uno naturaliza, como que viene la vorágine y va esto todo muy rápido, ¿no? Guillermo Besosi, bueno, felicitaciones, que sigan los éxitos, bueno, que se vendan estas instalaciones. Yo imagino que sí, si genera eso en la gente que lo va a ver, allí en Los Ángeles, como en cualquier otra parte de nuestro país, donde estás haciendo tus instalaciones, eso se tiene que dar. Y buen regreso cuando sea el momento. Muchísimas gracias. Sí, en febrero estaremos regresando. Muy bien, hasta luego. Chau, chau. Excelente.